Estimado señor Genoves, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá. Nosotros no conocemos a esa persona. Usted tampoco. Solo usted podrá salvarla. Afectuosamente, se despiden los favoritos de Midas. Es un caso muy extraño este. En teoría, si no lo hago, habrá otro asesinato dentro de ocho días. Homicidios. Extorsiones. En fin, el tiempo corre en nuestra contra. Lo que está a punto de ocurrir es inevitable, señor Genoves. Expliquémoslo. Puedo ayudarte a contar la verdad. Que un millonario va por ahí dejando morir a otros por su dinero, porque así es como lo vería. Dame servicio. Su hijo está en buenas manos. Los favoritos de Midas no les vendría nada mal tener a alguien a sueldo tan cerca de Genoves. Voy a estar vigilándote, ¿eh? Lo que estamos haciendo no sirve si no impedimos que siga habiendo víctimas inocentes. No sirve. Y va a haber otra víctima. Hoy. Pronto se convencerá de que una vez la maquinaria se ha puesto en marcha, esta es imparable. Esperamos su respuesta. Lo estamos observando. ¿Quién es él? ¿Qué va usted a hacer, señor Genoves? ¿Qué va usted a hacer, señor Genoves?